Roberto Pino, nuestro alcalde, continúa en el escenario. Don Guillermo. Premio Municipal, categoría Arte y Cultura. Decreto Alcaldicio 2577. Visto sesión extraordinaria número 12 del 23 de noviembre de 2022 y acuerdo 309 del 23 de noviembre de 2022 del Honorable Consejo Municipal de Tarcahuano. Propuesta. Candidatos a premios municipales de 2022. La facultad que me otorga la Ley 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, publicada en el Diario Oficial el 31 de marzo de 1988, modificada por la Ley 19.130, publicada en el Diario Oficial del 19 de marzo de 1992. Ley número 19.602, publicada en el Diario Oficial el 23 de marzo de 1999, no hay leyes modificatorias y complementarias posteriores. Decreto. Otórgase el Premio Municipal, categoría Arte y Cultura, año 2022, a don Esteban Fuentealba Oreña, por su dedicación y entrega al arte en nuestra comuna, destacando por importantes aportes tales como creación de murgas, confección de las esculturas El Quijote y El Pejador, y por haber obtenido el récord internacional del carro alegórico más grande. Anótese, publiquese y tranquilíase por secretaría, Henry Leonardo Camposcoa, alcalde de Tarcahuano, Juan Guillermo Rivera Contreras, secretario municipal. Invitamos a don Esteban Fuentealba Oreña a este escenario, Premio Municipal, categoría Arte y Cultura 2022. Invitamos a don Esteban Fuentealba Oreña, nació el 18 de octubre del año 1953, inició su vida artística a la edad de 15 años, en los años 60 logró formar tres murgas, la primera se llamó Los Prisioneros, también realizó trabajos de lutería a las murgas, construyendo los primeros tambores, en los años 80 construyó el famoso Quijote, ubicado al costado de la dirección de desarrollo comunitario, también hizo el pescador, que está ubicado en el Cerro La Gloria, y hace seis años construyó dos buzos habanas a nivel regional, y ha obtenido 12 premios, uno de los récords que tiene don Esteban, es la construcción de uno de los carros alegóricos más grandes registrados, 18 metros de alto y 26 metros de largo, el cual se movía mecánicamente, esto comparado con los famosos carros alegóricos de Japón, España y Brasil, que solo alcanzaban los 12 metros de alto y 14 metros de largo. Gracias don Esteban, por ser un fiel representante de la cultura de nuestra comuna. Premio Municipal Categoría Arte y Cultura 2022. Agradecemos a don Esteban, no invitamos a tomar así,